En el salón de actos del Poder Judicial se han hecho presentes en este momento por el Ministerio del Interior, el Secretario de Asuntos Institucionales Teodoro Funes. Al lado de él está ubicado el interventor del Poder Judicial catamarqueño, el doctor Pedro Aquino. Detrás sus colaboradores, el doctor Bergesio, y también en su hermano, el doctor Fernando Aquino. Ellos forman parte de la comitiva que va a acompañar en esta gestión al doctor Pedro Aquino, que supuestamente estaría integrada por alrededor de 7 hombres de la ley. ...la pronta normalización y funcionamiento del Poder Judicial de la provincia de Catamarca. Artículo 5º. Los gastos que demanda el cumplimiento del presente se atenderán con recursos de renta general y con imputación a este decreto. En tanto, se continúa dando lectura al decreto del Poder Ejecutivo que determinó la intervención del Poder Judicial catamarqueño. Está enseguida atentamente por también los representantes de los poderes en Catamarca, por ejemplo, el Ministro de Asuntos Institucionales y también el Presidente de la Corte Suprema. Una gran cantidad de público está siguiendo las alternativas de la jura. En este momento, Teodoro Funes va a dar lectura al juramento. Yo, Benjamín, aquí juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de interventor federal del Poder Judicial de la provincia de Catamarca para el que habéis sido designados, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional y Provincial y las leyes que en sus consecuencias se dicten. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. Gracias. 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 Gracias.